¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Pues traemos, ahora sí, un... No es maquillate conmigo, no es probando nuevos productos porque ya saben que yo siempre saco chisme de todo. Así que es un platicando de nuevos productos, arreglándonos, maquillándonos, poniéndonos guapas y con estos nuevos productos, ahí les voy diciendo si me gustan, si no me gustan porque sé que muchas me lo han pedido pero créanme que estos videos son un poquito más tardados de realizar, requieren de más tiempo y pues a veces uno anda corriendo, pero trate de consentirlas de vez en cuando. Y pues bueno, vamos a empezar. Ahorita voy a poner un poco de agua termal. Ya tengo mi rostro tónico y todo lo que tengo que tener, protector solar. Entonces agrego un poquito de agua termal. Esto me va a ayudar a hidratar más la piel y cubro mis accesorios para que no les caiga agua y se hagan feitos. Voy a empezar con un producto para cejas. Tengo dos. Voy a probar este de Pouset que cuesta 15 pesos y tengo esta pomada de Ultramo que parece así como las de Too Faced. Pero este trae como un jaboncito. Entonces voy a tomar esta. Normalmente yo había estado haciéndolas. Yo había hecho mi ceja ya con este. Ay, ¿cómo se llama? Con lápiz de Ultramo y con un lápiz de Pharmacy. Pero bueno, ahorita quiero probar estos productos. No, este no trae. Decía que sí traía. Es pura pomada. O bien de acá. No, es la pomada. Bueno, tengo por ahí algunos pelitos rebeldes. Este de Espinela lo único malo es que si ponen demasiado se hace una capita como de, si hubieran puesto pegamento. Entonces hay que poner de a poquito. Y este producto sí no lo he cambiado. No he encontrado otro que me guste más. Como que lo fijo hacia arriba y se queda así bien despeinada. Y aquí acomodo porque si ven, unos se fueron por un lado y otros por otro. Y así acomodo más o menos. Pedí Dark Brown. Ay, creo que va a estar muy oscuro porque ahorita ando media rubia. Traigo mi pelo agarrado porque traigo un producto para la resequedad del cabello. Entonces debo dejar que se absorba y luego lo seco. Entonces, dejen ver qué tono se gusta. Ambos son Dark Brown. Y la pomada es Soft Brown. A ver, voy a hacer un poquito y si no, pues la cambio. Miren. Sale así. Me gusta, no trae nada de aire. A ver si no está muy oscuro. Mi brochita. Y voy a trazar una línea aquí. A ver qué tal. Así. Y voy a rellenar los huequitos poco a poquito. Y voy a rellenar los huequitos poco a poquito. Creo que sí va a quedar algo oscuro. Y voy a tratar de difuminarlo para que aquí mínimo se vea un poquito menos marcado. Ok, de entrada les puedo decir que si tú no eres experta haciendo ceja, se te complica con este tipo de productos. Creo que no hay como hacerlo con lapicito, es lo más fácil. Con pomada también es un poquito más fácil. Pero estos productos siempre son como que más batallosos. Miren, ahí me gusta. Aquí se quedó como que muy marcada. Entonces voy a difuminar con este cotonetito. Este lapicito de ultramo, que como pueden ver lo he usado muchísimo. Les conté en el blog que les subí. Trae una puntita bien pequeña y este me gusta porque puedo marcar bien mi ceja. Miren, puedo rellenar de una manera como más facilita. Ahí está. Creo que se ve... Ahorita se ve bien porque mi raíz es más oscura. Al rato que me alací el cabello a ver qué tal se ve. Vamos a hacer la otra seca. Se seca rapidísimo. Normalmente estos productos que vienen en este tipo de presentación son muy duraderas. Pero es muy difícil de hacer una ceja. Y yo que en las mañanas para el trabajo tengo que hacerla súper rápido. Y hay veces que ya saben que no les sale bien y que como que amanecemos de malas. O sea, es un producto que yo no voy a volver a usar. Así dure muchísimo. Va a costar mucho trabajo que yo lo vuelva a usar. Porque yo quiero algo rápido. Y para mí algo rápido son mis lápices. Y cuando se me acaban y no tengo pues alguna pomada. Miren esto que quedó muy marcado lo voy a hacer hacia abajo. Y ya luego vuelvo a acomodar estos pelitos rebeldes. Ok, miren ahí está. Y vuelvo a llenar con el lapicito. Ya no tomo más producto porque si no me las va a dejar todavía más oscuras. Sin duda, ese tipo de productos creo que lo sacó primero la marca Ghibli, Saniyye. ¿Qué otra marca ha salido? Benina. Marcas del centro, marcas chinas. Y la verdad son buenos, pero la mayoría de nosotras batallamos en hacer la ceja. Entonces este tipo de productos nos dificulta más. Yo creo que ni los pro se aventarían a estarla usando porque queremos hacer las cosas rápido. Y esto no nos facilita para nada el asunto. Hasta ahorita que de todo lo que he probado que dicen no, que no se va a mover y nada, pues es esto. Dicen que la pomada de Anastasia es muy buena. Miren que rápido seca. Miren. Y cuesta trabajo como de que se te mueva realmente. Miren. Y de que se quite. Dicen que la pomada de Anastasia es muy buena. No sé, cuéntenme ustedes si alguna la ha probado. Yo tengo ganas de comprármela. Yo creo que la voy a probar ahora que se me terminen mis lápices. Y miren. Hace como polvitos. O sea, sí es muy difícil de que se quite esto de la mano. Imagínense de las cejas. Te dura bien. Te dura. Pero es muy difícil. El siguiente producto va a ser este de Ultramo. Que también ya tenía ganas de probar porque parece que están buenos. Son estos correctores que vienen en paletita. Corrector en crema. Los tonos están muy bonitos. Y como pueden ver está sellada. Porque no la había utilizado. Listo. Vienen así. Son en crema. Esto que ven aquí son gotitas como de que suda el producto al ser en crema. Entonces es muy cremosito. Voy a usar este. No voy a usar este para ocultar. Este. Para. Ah, sí está muy cremoso. Vean. Luego, luego. Y más con este calor que está haciendo. Para limpiar un poquito. Uy, está bien pigmentado. No man. Creo que hasta agarré de más. Un 20. No inventen que sí agarré. Y están fáciles de difuminar. Pero no están cremosos. O sea, no están aceitosos. Sospechaba que me iban a gustar. Pero no tanto. Fíjense. A ver, ahorita que los pongan. En mi párpado. A ver qué tal. Voy a tomar otra para poner en la parte de arriba. Pero primero voy a limpiar también de este lado. Bueno, así voy a agarrar poquito. Bueno, así voy a agarrar poquito. Me gustó, chicas. Me gustó este corrector. Pero hasta ahorita me gustó mucho esta sensación, esta cobertura, esta difuminación tan bonita que deja. Miren, aquí ya no puse tanta. Y ahorita voy a quitar el exceso. Miren, esto por ejemplo de aquí. Miren. Es lo que les comentaba de lo de espinela. Que se hace como... Como pegamento. Con una esponjita voy a quitar el exceso. Que está muy ligerito, eh. Muy, muy ligerito. No es así que yo lo sienta ya mi párpado pesado y grasoso. Otro punto muy importante, al menos para mí, es que no tienen aroma. No tienen un aroma fuerte. Eso me gusta. Porque no huele a maquillaje corriente. Más o menos así. Creo que está el asunto bien. Creo que sí. Así. Y voy a usar, ya saben que primero me gusta maquillarme los ojitos. Paleta de Ultramo. Pero ya, también tanto Ultramo, tanto Ultramo ya. Ya está, yo me cansé. Girabella. Girabella, chicas. Es lo de hoy. Vamos a probarlas. Tienen paques bien bonitos. Miren. Y ya se los había mostrado en lo de la bodega. Verdecitos. Algo que combine con mi outfits. Miren. Yo creo que voy a usar esta. A ver. Que esa se siente como... Ay, esa también está bonita. Se siente como que la tapita está media... Floja. No. Ah, no. Un poquito. Miren. Entonces. Listo. Aguanten. Estoy preparando el arsenal. Vamos a poner el rosita. Quiero... Cosas rápidas. Y... ¡Oh, andale! Qué bonita pigmentación. Por 120 pesos la serie de tres. Quédeme en shock. 120 pesotes. En la bodega. Así. Hasta aquí. Un poquito más. Ándale. Así. Creo que debí haber puesto otro corrector. Porque ahí me veo muy iluminada. Y no quería subir mi maquillaje hasta arriba. Acá. Miren. Miren. Cosa... Muy... Padre. Un poquito más arriba. Miren. Miren. de este lado así para dar profundidad a este rosita ok, algo que estoy notando es que me está costando trabajo difuminar este segundo color como que siento que no resbala y no sé si debe de ser por el corrector yo creo que es el corrector no creo que sea la sombra porque la primera se dijo me ocurre una locura y la voy a hacer a ver qué tal si no, pues la quito esta de aquí que es un color menta a ver qué tal pigmenta esta ay sí, qué bonito no es como que se note mucho el color saben que hubiéramos puesto pero me gusta vamos a ponerlo aquí toquecitos presionando me está gustando y como mi base mi corrector está un poquito clarito ya no necesite poner más ahora que si quisiéramos igual y con las sombras las prebases de Ultramo podríamos darle otro punch de color pero la verdad es que yo no quiero que se vean muy marcado el tono porque como ya puse un rosa muy llamativo quiero que este maquillaje sea muy usable como para día a día aquí para difuminar uno con otro la brochita del rosa solo para hacer como transición no se vea donde inicia una y donde la otra miren, si ven no tomé más con lo que hay en la brochita es suficiente y siento que le falta un poquito más de profundidad y voy a tomar este de aquí es una brochita más chiquita como en V nada más en círculos para marcar más profundidad todavía ya que este si vuelvo a tomar un poquito de este y ahora sí voy a tomar este colorcito que tiene un toque de brillito que yo creo si se nota un poquito pero bueno ustedes saben que el brillo no me disgusta y lo voy a poner aquí en esta parte para que no se vea tan claro la parte la parte que sobró del corrector miren si ven la diferencia se ve blanco aquí se ve un poquito ya ya se ve como el color de mi piel y se disimula voy a quitar voy a quitarme las cintitas ya no voy a poner nada más para que se vea un maquillaje usable y voy a quitar el exceso porque esos si fueron muy polvositas miren voy a tomar este que es este un moradito un lilita dice duradero y vistoso vamos a ver si lo podemos usar como delineador viene así igual que la pomada y me lo voy a poner de este lado parece ser la misma consistencia que la pomada voy a usar esta de Ducolor espero que no se haga muy grueso es para la ceja o para delinear ok pigmentado es el párpado me dificulta mucho esto miren ahí queda se parece mucho al de Sanille ya ven que yo les hice un video probando productos de Sanille y saque uno azulito nada más que se tardaba un poquito más en secar este seca un poquito más rápido y me gustó voy a probar ahora el menta y voy a delinear la otra parte algo tranqui dije siempre soy así miren este es el color menta déjenme buscar otra brochita vamos vamos a usar esta el tamañito se ve así bien chiquito bien curiosito y por el precio pues ya ven que beauty creation saco unas iguales si que beauty creation es original según ustedes y según algunas que quieren sentirse las pipis nice pero no chicas hay marcas chinas también muy buenas no todas son malas porque son baratas o porque están en el centro si hubiera puesto este menta de prebase júrenlo que la sombra hubiera agarrado con madre nada más hay que como que mezclar para que no se ve el corte de uno y otro oigan miren esta pestaña me están creciendo con mi rímel de biotina son muy delgaditas pero si me están creciendo ya me habían dicho oye como que tus pestañas se ven más grandes saben que y yo creo que es lo único que estoy usando diferente mi rímel de biotina saben que estoy viendo que está secando muy rápido yo creo porque tengo el ventilador déjalo seca muy rápido esta cosa y una vez que seca ya no es tan fácil de trabajar es como el de la ceja básicamente nada más que con color igual y si se quieren hacer las cejas de colores así algún look locochón para ahora que ya viene el pride o algo así estas les pueden servir para la ceja miren miren como seca se hace pastosita entonces es bueno porque pues es duradera pero si la quieren usar como prebase tienen que hacerlo así miren pero si en friega porque una vez que seque poniéndole el polvo se les va a ver así muy pastoso muy sucio ahí está chicas vamos a dejarlo así mate ya no vamos a meter nada más digan conmigo esmeralda contrólate y déjenme quito también cuesta trabajo es muy parecida a la consistencia de la pomada nuestras pestañas tengo estas que se agotaron pero es que están divinas y estoy viendo que mi hija ya se llevó unas ya se llevó unas espero que no sean mis favoritas vamos a escoger unas lo bueno de estas que tenía pequeñitas tenía para todos los gustos muy dramáticas vean tienen unas hermosas ay no sé ni cual quiero yo creo que voy a tener que cortarles enchinan la pestaña miren si ven esas esas que salen estaban chiquitas chicas me están creciendo mis pestañas vean me están creciendo las pestañas ya me lo habían dicho que se veían más grandes o sea no más grandes así de uy cálmate mañana te contrato para modelo de máscara de pestañas pero si me decían oye se te ven un poquito más grandes cuando te las maquillas que rímel usas que esto que lo otro yo no pues los de siempre maravilla y después caí ahorita estoy cayendo que si se me ven más es el de biotina es el de biotina este es el que he estado usando se los enseñé en instagram sacaron con biotina con ácido hialurónico con hueso de mamey con aceite de resino si quieren una reseña de todas y cada uno de los cepillos déjenmelo en los comentarios ahorita voy a usar este de aceite de almendras con hueso de mamey y este es queratina con biotina este chicas amarillo es el que he estado usando para diario ahorita quiero probar este y miren si ven como se notan estas con color bueno vamos a usar este de aquí tiene este cepillito cepillos grandes al principio fíjense que a mi no me gustaba el cepillo grande yo decía ay no porque con mis pestañitas no me sirve y una vez en una tienda una clienta me dijo no también estaba igual que yo sin pestaña me dice es que yo quiero cepillo grande y le digo es que no tenemos pestaña le recomiendo un dice cállate los ojos pruébalo te va a gustar y se te deja las pestañas bien padres en un cepillo grande te manchas pero te deja padres y que pruebo no manchen chicas desde ahí me encantan los cepillos grandotes si es cierto funcionan mejor para dar volumen sobre todo miren me están creciendo me están creciendo las pestañas no inventen I'm so happy to me so happy to you bueno aparte también me desmaquillo con el de alarga que también es un tratamiento que también ya le subí en Instagram creo que un reel con eso estoy en shock de que me estén creciendo mis pestañas no lo supero y ese producto de alarga es tratamiento y desmaquillante y yo ya llevo como tres que me acabo en que será cuando lo sacaron ese porque ya lo tenía pero lo reformularon y que serán tres meses que llevo desmaquillándome cuatro meses con eso más ahorita llevo casi un mes con el rimel de queratina y miren están creciendo las pestañas estoy tan feliz que ni siquiera quiero poner pestaña postiza nada más porque quiero que mi maquillaje luzca mucho más bonito quiero poner muchas capas de rimel chicas estoy emocionada no lo había visto tan notorio el cambio hasta ahorita miren las que me conocen de hace mil años atrás saben que yo tengo pelusa pelusa o sea vamos a poner la pestaña que emoción voy a usar mi pegamento de pharmacy este ya les hice un video de todo lo de pharmacy que también quedé encantada con esta marca ahí están miren qué belleza de pestañas qué belleza de pestañas voy a tomar este lapicito de Sermatt es de madera le pueden sacar punta y miren aquí voy a poner a lo largo para que se disimule mejor vuelvo a poner un poquito de mi agua termal esto para hidratar y después poner mi primer este es el agua termal es una etiquetita azul ahí está y vamos a poner un primer de Benefit supone que es buenísimo de París que es el mejor de todos los mejores sobre todo en esta parte la base que tanto me habían pedido ultra es mate chicas a ver cómo me queda porque les digo que ahorita mi piel anda muy muy reseca hasta me dan ganas de poner más agua termal para hidratarme más esta es la Medium Beige a ver si me queda es la tipo creo que tipo Naked y miren esta es como la que le da un aire a la Naked que vean esta la terminé me gustó bastante Naked Stay y este obviamente pues el empaque miren más chafita de esta vean voy a tomar mi brochita esta me gusta mucho para aplicar la base a ver ahí viene poquita ya saben que no me gusta aplicar mucha base y voy a tomar poquita creo que voy a quedar amarillenta creo que va a ser muy obscuro este tono para mí el aroma no me gusta cobertura tiene cobertura si tiene el aroma es el que me disgusta un poquito y voy a quedar como Simpson está demasiado amarillita me hubiera traído otro tono un tono menos me disgusta el aroma porque huele a fragancia el tono y sirve que vamos a ver que tal si oxida si no oxida tendría que pasar en las orejas pero ya me puse arete si no quiero mancharlos a ver vamos a terminar primero ok la consistencia es pesadita cobertura si tiene a mí en lo personal no necesito cobertura no me gusta siento que me pongo una máscara cuando me cubre y me deja así como filtro siento que me pongo una máscara y hay otras bases que me dejan un acabado muy natural que prefiero porque me gusta que se vean si vean hoy me quedó muy amarilla déjenme ir por una esponja para disminuir una esponjita un poquito de agua termal o agua de rosas también el agua de rosas es muy buena de KJ nada más que mi agua de rosas se la robó mi hija por eso le dije bueno está bien yo me quedo con el agua termal no me encanta es más como para pieles grasas esta base tienes es que bueno nuevamente ya nuestra piel está madurita y yo necesito algo que que se difumine rápido que no sea pesada no la siento hasta eso no les voy a decir que se siente la base no, no se siente pero no este de aquí como corrector ahí se pigmentan estos correctores un buen tomé bien poquito y vean se difumina con esponja muy bonito los correctores si están muy bonitos está ideal para mi tipo de piel y se difuminan muy rápido y no pesan nada ligeritos ligeritos vean pero la base si está bueno es que últimamente yo ando usando mucho el suero de L'Oreal entonces la verdad a mi les digo no me gusta que parezca que traigo una máscara sino que vean mis imperfecciones que vean que soy perfectamente imperfecta fíjense que voy a dejar estos correctores aquí a la mano porque me gustaron me gustaron bastante yo creo que los voy a estar utilizando cuando algo me gusta siempre lo pongo a la mano porque sé que ese es el ese es el bueno señores es el que voy a estar usando seguido nada más que como vean vean el sudorcito que saca no sé si en algún lugar muy caluroso se les va a echar a perder en algún país en un país en alguna ciudad de la república los tonos oscuros que trae no me sirven mucho miren como para hacer un un contour de nariz así como muy padre entonces voy a usar este de pink up este también me gustó mucho fíjense ay traigo un pelo en el ojo este tipo de corrector este me gustó mucho tenían varios tonos también huele un poquito a fragancia pero también se difumina bien rápido bien bien rápido y esto es para hacernos nuestro lift de nariz nuestro levantamiento de nariz de amentis que bonito se ve para que les cuento y esta esta parte me quedó amarillita pero esperemos con el polvo se solucione mínimo ya se disimuló más no creo y voy a sacar y voy a sacar esta paletita de donas esta es bien reciente de ahí de la bodega ay si supieran el relajo que traigo aquí y trae un polvitos iluminadores la verdad los iluminadores no me gustan porque ahí se ve ahí se ve el glitter que deja no deja efecto espejo y no me gusta pero estos si me gustaron mucho como contour este es como para sellar miren pero no sé a ver vamos a probarlo pues yo quería usar otro pero bueno salgamos de nuestra zona de confort con una esponja bien limpia sobre todo vamos a pasarle así y vamos a darle el ojito para sellar una brocha para sellar para sellar esta para hacer contour yo creo que con este porque este se ve como un tono frío estos se ven más cálidos y a mí me gustan los tonos fríos para hacer contorno y a ver qué tal pigmenta miren miren con el que resta así el aspecto que deja la base no me encanta es que les digo que ya estoy bien acostumbrada al suero de L'Oreal por si alguien es nueva por aquí es este que tiene colorcito tiene ácido hialurónico tiene mucha cobertura pero es lo que necesito y siento que mi piel se ve fresquísima radiante me veo jovencita todavía y este tipo de bases más pesadas siento que que dicen mi hijita me recuerda que ya ando en los 30 entonces no me gusta mucho pero bueno de rubor vamos a ver si nos sirven estos de aquí de frutitas este duraznito porque ya tenemos rosa en los ojos miren que bonito empaque este de aquí vamos a ver si nos sirve voy a tomar la brochita de Mickey a ver miren a ver a ver no alcanzo a distinguir que me deje color es que también luego las luces son bien engañosas chicas ok miren le voy raspando y sale como dorado si se ve ligeramente es muy sutil me gusta pero a mi me gusta el rubor más exagerado pero miren me deja ese efecto como de que ya usé también iluminador eso me gusta de los rubores quiero un punch más de color así que voy a dejar este por acá voy a sacar este de color pop con hello kitty es como un poquito rosa voy a poner solamente un toquecito para dar algo de color en esta parte un toquecito de color voy a poner de iluminador ya de una vez que estamos en estas andadas de este lado el doradito no se nota mucho no es muy potente más bien no es nada potente yo creo que por la brocha no se ahí está voy a tomar una brochita para poner ese mismo en el lagrimal en el lagrimal si me gustó y un poquito aquí vamos a poner un lapicito de color podría ponerme de esta es que me da miedo a mí ponerme productos así en la línea de agua que no sea lápiz he visto que muchas chicas se ponen delineador y así a mí sí me da miedito este color azulito como para darle más colorcito pegadito a la pestaña miren un toque más de color y voy a poner un poquito de este rojito sí sí vamos a poner un poquito más no quiero presionar mucho no quiero que se note más que en esta puntita más el color y aquí solamente como difumina vamos a poner nuestro rímel a ver déjenme ver si tengo uno de puntita fina para las pestañas de abajo que esas todavía siguen siendo más chiquitas tampoco les digo que tengo el pestañón postizo este es este rimelcito de maravilla también miren tiene este cepillito más delgado terminamos voy a poner mi fijador también es de KJ también nuevamente siempre tapo los accesorios los collares sobre todo no presiono porque como acabo de poner rimel me va a llamar Charles espero que seque y vamos a elegir mientras un labial de la paleta de Ultramo de Million Dollar si que es esta que viene así trae aquí labiales escogí este que es un rojo normalmente yo pondría un color rosita nude un cafecito pero dije atrévete hace contraste tus ojos y luego combina rojo rojo y siento que se ve bonito como si ustedes díganme me gusta delinear bien listo así así quedamos y ahora vamos a ver que hacemos con este cabello perdóname mi amor por ser tan guapa pues así quedamos chicas así se me notan ya las patas de gallo pero oigan me gustó me gustó la combinación rosita con rojo no sé cómo se ve ahí por la luz pero es muy frambuesa es un color muy frambuesa muy cereza combina con con mi outfits con mis accesorios con todo así quedamos chicas me gustaron mucho los productos que probamos el de ceja pese a que no no es como mi favorito porque es muy complicado usarlo miren no transfiere estos productos que vienen en este tipo de de paquetitos salen muy buenos de cualquier marca he probado hibli sanille varias marcas y salen muy buenas eutramos también sacó este en varios tonos palfet 15 pesitos pero si ustedes todavía batallan con la ceja no se los recomiendo porque van a ser un relajo entonces pero está bonito sirve seca muy bien no se transfiere a comparación de la pomada y de los lápices y muy difícilmente se corre las sombras de girabella están muy padres pero les voy a contar algo que pasó que viene como ven que les dije que esta venía como sueltita de aquí no venía suelta lo que yo sentía suelto era esta parte se me cayó y perdí esta sombra ahí está aquí la puedo ver tirada ahí así que tengan mucho cuidado chicas fíjense que no se sienta suelta esa parte de sus paletitas pigmenta muy bien colores muy bonitos empaque chulísimos por 120 pesos las 3 en la bodega girabella marca china claro que sí único que yo le pongo un pero es a la base no me gusta pero estoy en este momento en que no uso mejor este pues algo mucho más líquido los correctores también están buenísimos oigan me queda así estupefacta porque pigmentan un chorro son cremositos pero no grasosos pese a que aquí o sea si yo veo estas gotitas como de agua como de grasita diría ahí está grasosito no no se siente nada grasoso entonces me gustaron mucho los correctores estos todavía tenía creo que sí todavía tenía vero no sé pero vamos a investigar en el próximo video en la bodega espero que estén viendo este video antes de que yo vaya y pues bueno prueben el rimel con biotina en verdad y el desmaquillante de alarga que si ustedes no me siguen por instagram déjenme ver es este de acá así lo encuentran alarga tratamiento nocturno y desmaquillante de pestañas sin parabenos es una chulada no sólo para desmaquillarme de verdad con este ya es el tercero y este también ya casi me lo acabo miren cómo está la brochita miren cómo está la brochita súper cochina me quito todo mi rimel todo mi rimel y estos que sacó alarga los rimels que sacó el de biotina y todos son a prueba de agua tienen otros también muy buenos que no son a prueba de agua pero toda esta línea de alarga que sacó con biotina con ácido hialurónico con aceite de almendra aceite de resino es a prueba de agua me los quita y a pesar de que por si no me siguen en instagram y no han visto el reel que les subí o el videito se lo les desmaquilla todo no les deja ojo de panda al siguiente día una maravilla y entre esto y esto han hecho que crezcan mis pestañas chicas se ve muy sutil el cambio porque pues o sea yo me acabo de dar cuenta ya me habían comentado pero hasta ahorita me doy cuenta el cepillo de este viene así el de biotina y hasta ahorita me doy cuenta y digo si es cierto me están creciendo wey son pequeñitas o sea de por si eran micro fregaderas ahora ya son fregaderas entonces estoy muy contenta pruebenlo compruébenlo y ahí me cuentan como el agua termal los tónicos el fijador están también disponibles en la bodega chicos porque luego por ahí vi un comentario donde me preguntaban están casi en todas las tiendas del centro pero también lo encuentran en la bodega para todas las que se van para allá ahora si yo me despido les mando besos abrazos miren que pestañota me cargo bueno por si se preguntaban esto es un body completito si les llaman bodies así como que se amarran de abajo como payasitos les decían antes de Shane recuerden que tenemos código que se los dejo por aquí por si acaso ya yo creo que para este momento van a ver o ya vieron el video pero para que se acuerden que tenemos código y pueden pedir lo que ustedes quieran ahorita aquí ya está la venta de Hot Sale les mando un beso un abrazo y nos vemos a la próxima bye bye